¡Buenas tardes! Siento molestarle. Busco a la familia Littmann. Los Littmann ya no viven aquí. Perdone, señor. Necesito hablar con usted. ¿De qué se trata, gente? Estoy investigando la muerte de Fédrica Bimmel. Un momento. Era una chica bastante... gorda. Era una chica obesa. La señora Littmann tenía un hijo. Quizás él pueda ayudarla. Tengo su tarjeta en alguna parte, si quiere pasar y la busco. ¿Permite? Sí. Gracias. ¿Es que están a punto de hablar de mí? Sí, puede ser. Usted vino a vivir aquí al morir la señora Littmann, ¿verdad? Sí, yo compré esta casa. Hace dos años. ¿Dejó algún albarán, algún libro de contabilidad? No. No dijo nada de eso. Oiga, ¿sabe el FBI algo nuevo? La policía de aquí parece que no tiene ni idea. No. Nada. Ah. Aquí tiene el número. Gracias, señor Gordon. ¿Puede usar su teléfono? Claro que puedo hacerlo. ¡No se mueva! ¡Ponga las manos en la cabeza y dése la vuelta! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¡Ponga las manos en atrás! ¡Alto! ¡Alto! ¡Homón! ¡Homón! ¿Katharin Martin? ¡Sí! ¡FMI! ¡Estás salvo! ¿Salvo? ¡Una mierda! ¡Sáqueme de aquí! ¡Cállate de una vez! ¡Ya cállala el perro! ¡Dios mío! ¡Sáqueme de aquí! ¡Kathryn! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Pero ahora escúchame bien! ¡Tengo que salir de esta habitación! ¡Pero vuelvo enseguida! ¡No! ¡No me dejes de aquí! ¡Una de tierra! ¡Me sentimos tan locos! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dejes de aquí!